Hola a todos, bienvenidos a Cocina para Emancipados. Hoy vamos a hacer una receta exquisita, esas recetas para los domingos. Bueno, vamos a hacer una paletilla, o en este caso espalda de cordero, en una olla express. Recordamos que si lo quisiéramos hacer directamente al horno, pues podríamos estar hablando de casi unas dos horas en el horno. Si lo hiciéramos en una olla normal, hablaríamos de unas dos horas y media. Con lo cual, con la olla express vamos a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero. Vale, entonces, tengo ya la olla calentando. Le pondremos un chorritín de aceite, así, sin miedo. Vale, entonces, vean, se acaba de calentar. He cortado la verdura en trozos grandecitos. Ok, tenemos el puerro, pimiento verde, cebolla y zanahoria. Lo he cortado así de grandecito, ¿por qué? Porque luego vamos a triturar la salsa. Dicho esto, bueno, luego ya hablaremos, ¿no? Pero esto luego haremos unas patatas panaderas. Vamos a hacer toda la receta en tan solo 45 minutos, más o menos, 50 minutos. Vale, esto ya está calentito. Echamos un par de ajos. Y ahora, doraremos durante unos segundines el ajo. Se ha dorado rápidamente, en unos segunditos. Ahora le echaremos toda la verdura así a saco. Ahí. Le pondremos un poco de sal. Lo dejamos esto tranquilo. Y de mientras, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí nuestro corderito. Ahí. Que también lo vamos a salpimentar. Y ahora, por el otro lado. Exacto. Vale, esto luego al final le vamos a dar un toque al horno para que se dore por encima. Si no queréis, o os queréis ahorrar ese toque, bueno, primero echaremos un poquito de comino. Ahí. Unos granos de pimienta. Ahí. Esto lo echaremos, que es tomillo fresco más tarde. Y esto lo echaremos también un poquito más tarde. No, no, no. El clavo lo podemos echar ya. Pondremos dos clavos, ¿eh? Echaremos un par de clavos. Ahí. El clavo es muy fuerte, bueno. Esto, salpimentado. Vamos a utilizar media cebolla roja para luego preparar las patatas. Que las patatas las vamos a hacer, lo que se conoce como patatas panaderas. Las vamos a hacer al horno. Bueno, le pido una cebolla blanca para hacer lo del guiso, digamos. Y ahora una roja, porque mola más, para las patatas. O sea, eso simplemente lo cortaremos en juliana. La patata la vamos a cortar muy finita. Mira, si salen cosas de estas feas, lo desechamos, pero no tiramos la patata entera. Entonces, si tenemos una mandolina, lo haríamos con la mandolina. Pero como yo soy un crack, lo haré manualmente. Vale. Trozos muy finitos. Pues si no, se nos va a quedar cruda. Contra más fino sea, menos tiempo estará en el horno. Con lo cual, ahorraremos más pasta todavía. Así de unos, yo no sé, de unos 3 milímetros, más o menos. Perfecto. ¿Veis que ya se ha cocinado un poco? Aproximadamente unos 5 minutos por fuego medio alto. Entonces, ahora le echaremos un poquito de pimentón. Que esto tiene que ser rápido para que no se nos queme el pimentón. Ahí. Bien de pimentón, ¿eh? Así. Cocinamos unos segundos. 3, 2, 1. Y le echamos un vaso de vino blanco. Vale. Vale, esto lo dejamos aquí, que ahora nos hará falta para las patatas. Eh, vale. ¿Qué más? Aquí. No, a ver. Que me estoy liando. Bueno, ya está evaporando el alcohol. Ahora echaremos el tomate triturado, que no frito. Así. Este ya está. Le pondremos el tomillo, que lo he atado con una cuerdecita, para que luego sea fácil sacarlo. Le pondremos un poquito de romero. Ahí. Vamos a unas vuelquecillas. Le pondremos agua. Así. Medio litro de agua. Y ahora ponemos ya el cordero. Así. Tranquilito. Que no se nos escape. Y ya. Ahora es cuando le ponemos la tapa. Así. Ponemos al 2. Le damos chicha. Y ya ahora, cuando empiece a salir el vapor por la válvula, solo lo tenemos, lo bajamos al 4 o al 5 de potencia. Y lo dejaremos 40 minutos. En estos 40 minutos, ¿qué se nos van a hacer? Se nos van a hacer las patatas. Las patatas las pondremos en esta bandeja. Las tenemos que distribuir. Bueno, tengo el horno calentando o precalentando a 200 grados. Y cuando ponga las patatas, lo bajaré a 180 grados. Vale, así amontonando un poquito, a grosso modo. Y pico. Así. Ahí. Esta que está más feo, ¿no? Ahora la cebolla por encima. No, espera. Ojo. ¿Eh? Aceite. Aceite de oliva. Así generoso. Ahí. Sal. ¿Por qué no? Un poquito más de pimienta. Vale. Está. Vamos aquí. Y ahora sí. Echaremos las cebollas por encima. Ahí. Ya está puesta la cebolla. Ahora le pondremos un poquito de perejil seco. Si tenéis fresco. Bueno. Yo le voy a poner este. Así. A grane. Así a saco, Paco. Una bandeja entera de champi. Dos champiñones en entero igual. Mirad, cuidado de bandeja. Si es que esto es la hostia. Un mini chorrito de vino blanco. No le echemos mucho. ¿Vale? Porque luego ya los champi y la cebolla van a perder agua. Le damos unos menicos. Y ahora lo dejamos en el horno 30 minutos a 180 grados. Aquí ya me está saliendo el vapor. Así. Ya me está saliendo el vapor. Estará 40 minutos. Aquí estará 30 minutos. Y luego haremos una mezcla. Y bueno, haremos que se junte esto con esto. A que nos vemos en un ratito. En unos 40 minutos estamos aquí. Bueno, pues ya han pasado estos 40 minutos totales. Los 30 minutos en los que ya tenemos nuestras patatas. Y los 40 en los que ya tenemos nuestro cordero. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Tengo puesto el horno en modo de grill. Entonces, ahora cogemos el corderito. Lo tenemos ya perfectamente cocido. Ahí. Y lo ponemos en su cama. Que sería esta de aquí. Con las patatas. Ahí. Cogemos la otra parte. Ahí. Fuera de ahí. Y lo ponemos en esta. Entonces. Muy sencillo. Aquí. Cogemos el cordero y lo ponemos en la función de gratinador. ¿Para qué? Para que se nos cueste por todos lados. Ahí. Vale. Aquí que lo dejaremos 3 minutos por lado. Más o menos. Según vuestro grill. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo? Mientras tanto. Voy a triturar la salsa que ha quedado. Que ha quedado un poco ligerita. Pero bueno. Supongo que al triturar ya quedará como más espesa. Que será como a mí me guste. Vale. Nos vemos nada. En 3 más 3, 6. Pues en 6 minutos. Perfecto. Pues ya tengo el cordero gratinado. Y ahora. Bueno. Estoy reduciendo un poco la salsa. Porque me había quedado un pelín líquida. Entonces. Nada. Simplemente sale un poco de chicha. Y dejar que se evapore. Entonces lo dejaremos al punto que nos guste. Ya tenemos nuestro cordero preparado. Nuestras patatas preparadas. Y ahora solo faltarán en plata. Pues nada. Espero que os guste. Que lo probéis. Que esto está sabrosísimo. Y nada. Nos vemos a la próxima. Salud. Y buen apetito.